Ordenar tu pieza, lavarte los dientes o hacer tu tarea son responsabilidades de tu día a día que haces por ti. Pero ¿sabías que también debes ser responsable con las emociones de otros? Eso es la responsabilidad afectiva. Es un compromiso que es necesario en cualquier relación, ya sea familiar, amistosa, laboral o de pareja, sin importar su duración. ¿Cómo podemos ponerla en práctica? Desaparecer del mapa o el llamado ghosting no es una opción. Para evitar herir a otra persona al terminar una relación, lo mejor es que le expliques lo que te ocurre y lo que quieres. Es importante hablar sobre tus sentimientos y expectativas, de lo que te molesta o no te gusta. La comunicación empática es la clave. Se deben poner límites de mutuo acuerdo con la intención de respetarse y cuidarse. No debes olvidar que tus acciones tienen consecuencias en el otro. La meta es lograr vínculos saludables, cuidar y considerar los sentimientos de otros como te gustaría que lo hicieran contigo.